Esto es lo que yo le entrego, se lo acabo de entregar en esta sesión de consejo, a mis operadores de cada unidad de negocio. ¿Qué es esto? Es un estado de resultados, esta es una unidad de negocio nada más. Este departamento se llama Aplicaciones de Marketing, tiene un punto de equilibrio de esto, esto fue lo que en 2019 generó, pero esto es lo más importante. ¿Qué es lo que estoy esperando del 2020 de esa unidad de negocios? Entonces, en el consejo ya presentamos cada unidad de negocio, cuál es el presupuesto que tiene para 2020 y entonces el líder ya tiene claro cuál es el estado de resultados que tiene que generar su unidad de negocio. Con esa claridad, entonces es conforme empieza a exigir resultados. Y me preocupa muchas veces cuando platico con ustedes, es porque todavía no hemos llegado al punto con algunos de ustedes en donde le puedes exigir el resultado a la persona que está abajo. Y eso me preocupa. Me preocupa mucho. Ayer que he platicado contigo, Sergio, te decía, y sí, no, es que todavía no le puedo, o sea, pero lo vemos como que todavía no se ha podido, pero en algún momento se ha podido, o sea, si a la persona que tienes en ese unidad de negocio no le puedes exigir, nos estamos haciendo pendejos. Porque ni tú estás responsable de esa unidad de negocio, ni esa persona está dando el kilo en esa unidad de negocio, entonces, pues no estamos logrando nada. Entonces. ¿Te refieres a exigirle su compromiso de su nombre? Correcto, correcto. Sí, o sea, es que ayer platicaba y no quiero meter mucho, es que ayer me tocó sentarme al lado de Sergio y platicarme, es que sí, la persona todavía no me está dando el kilo, porque mira. Entonces, por más que desde arriba tratemos de hacer cosas, es como estar en una sesión de consejos, te mandas las indicaciones y a la siguiente sesión que te ves, dices, no, pues es que no ha podido, porque mira que, pues está, ella, no, está ahí, pero ahí va y está echándole ganas. Pues en mi mundo no hay echarle ganas, los líderes son líderes porque tienen accountability sobre el resultado. Entonces, si no hay accountability sobre el resultado, no hay liderazgo, y si no hay liderazgo, todo el modelo que traemos no va a jalar, no los voy a poder echar a andar. Hay una línea bien delgada entre que es que va entrando y está agarrando experiencia y entre... Y ahí, digo, palabras textuales, es que es de mucha confianza mía porque tiene muchos años conmigo. A ver, para mí esto es un sistema, ¿no? Y estas son pelotitas arriba y pelotitas al lado. O sea, si no me estás entregando el resultado, bueno, primero, si no hay claridad de cuál es el resultado que tengo que entregar, pues no se le puede exigir nada, ¿verdad? Eso está claro. Si no tiene ello... No, es la capacitación, es mentoría. Y el coaching que tiene esa persona. También hay un detalle, Carlos, en la parte de lo que hablas, a veces tienes detectado ya la persona que tiene la parte de la unidad de negocios, si tú lo quieres poner así, que está realizando y que sabes que no está dando los resultados que son. El asunto a veces, cuando somos pequeños, tienen nada más un solo líder en el sentido de ese punto. Haciendo el comparativo, platicamos de las estructuras de una empresa maquiladora. Entonces, es que la estructura tiene que ser así, va de arriba hacia abajo, pero para cuando esta persona falla, y que ya tienen la capacidad de ir para tener tres personas abajo y reemplazarlos inmediatamente, ese mismo día o en cinco minutos. En el caso de nosotros, le dije, estamos prácticamente como guerrilleros con una sola bala en el sentido. Lo que a mí me ha funcionado es poder generar, me cuesta, cuando está la cuestión de un líder, generar estructura paralela en el sentido con él para poder no dejar el hueco que se caiga a la venta en la unidad de negocio. Eso es el punto a veces donde está el resto. Pero a ver, nomás quiero dejarte claro, independientemente del tamaño de la empresa, siempre hay banca. Eso lo hemos platicado varias veces. Banca es que tienes líderes chavos, listos para entrar y que quieren el puesto de líder. Yo tengo una unidad de negocio, que es la unidad de negocio más poderosa de este negocio, que te genera 55 millones de pesos, son 100 millones al año. Sí, la mitad. Esta sola persona genera esto. Y tengo unidades de negocio que generan, te fijas, 55, estas generan 2 millones al año, 8 millones, 31 millones, 9 millones, 1 millón, 2 millones. O sea, hay unidades de negocio minúsculas. ¿Por qué crees que pasa eso? Y probablemente porque son unidades de negocio mucho más nuevas. O sea, esta fue la con la que arrancó el negocio. Esto era lo único que hacíamos cuando yo empecé. Era lo único que hacíamos. Y es por lo que nos conocen. Entonces, la unidad de negocio más nueva, por ejemplo, puede ser esta de desarrollo, pues eso acaba de arrancar hace un año y medio. Y ahí está el güey echándole ganas. Pero, ¿qué pasa? Si una unidad de negocio, por ejemplo esta, empieza a generar malos resultados, ¿qué crees que pasan con los líderes de las unidades más chiquitas? Déjame manejar el barco de la de 10, güey. Entonces, lo que yo hago es que los que, si no están dando el resultado que tienen cada uno contra su propio número, ya habíamos hablado en el consejo, cada tres meses un strike. Dos veces no me llegas el resultado a dos strikes. Y a la tercera ya ni vas. Y entonces empieza el peleadero por quién agarre esa unidad. Y los incentivos variables de cada unidad de negocio van cambiando. Obviamente, lo que gana en variable la de investigación no es lo mismo que lo que gana en variable el güey de desarrollo, porque es muy chiquito. Necesito variabilizarlo más fuerte. Y eso va cambiando todos los años. Pero lo que para mí es bien evidente es que todo el mundo quiere agarrar las áreas grandes. Pues obvio. Entonces, siempre hay una presión. Pero todos saben cuál es su resultado. Ahora, si no entregas el resultado, te vas. Pero es que es un... O sea, con ustedes es un tema... O sea, son ositos cariñositos por un lado, cabrón. O sea, es que... Ay, es que está conmigo. Se desveló un poquito el muchacho. O sea, no es así, cabrón. Es un trimestre, dos trimestres y adiós. A lo mejor yo soy más frío porque yo ya no opero. Te voy a decir una cosa. Al haberme salido de la empresa, ya no tengo la parte humana de que trabajo con ellos todos los días, güey. A mí me vale quién está ahí. Yo lo que al final de cuentas quiero es el resultado. Y es mucho más fácil hacerlo en un consejo porque también es mucho más difícil cuando tú estás ahí de humano y decirle... Te vas, güey. Y me duele en el alma, güey. Pero cuando es ante un consejo, que es lo que hemos hablado de estructurar un consejo, cuando es ante un consejo, es muy fácil. O sea, el consejo todo te entrega un resultado. Te entregamos un estado de resultados de tu unidad de negocio. No me lo estás cumpliendo. Adiós. Me preguntan, entre capacitar gente nueva y abrir canchas y conseguir gente que a veces se queda y a veces se va porque dije, bueno, ¿cómo me pongo medio mamona en el resultado? Decir, o me lo das o me lo das. Hasta ahorita que dijiste tres strikes. O sea, es gente nueva que dices, tú estabas en un área más chica, todo pasa una de grande, tres strikes y te va. Y cuando traes una unidad piloto nueva que no existe, estás piloteándola, ¿no? El director general está inventando una unidad de negocio nueva que anda por acá. Todavía no existe en el mundo real. Y ya dices, y aquí hay algo. En ese momento agarras a alguien de los chavitos de abajo. ¿Quién quiere ser líder? Vamos a variabilizarte, güey. Vas a jugar. ¿Quién quiere ser líder? Puta, vas a ver. Cuando tengas un chingo de chavitos como nosotros lo hacemos, todos quieren la mano, güey. Todos quieren. Ahorita traigo un problema porque hay una vacante y todo el mundo levanta la mano, güey. Entonces, ahora el tema es a quién escoges. Ya que escoges a alguien y entonces aparece esa pelotita nueva, entonces ahora sí tienes el resultado. Si no, tres strikes y se va. Tres strikes. Y entonces tienes a la gente joven arrancando todo el tiempo unidades de negocio nuevas. Y muchas fracasan, ¿eh? Es importante que entendamos esto. Yo aviento pelotitas nuevas que supuestamente son negocios y no son negocios y truenan. ¿Cuánto tiempo les vas a poner? Otra vez, tres strikes de tres meses. Mira, yo creo que ahí sí es, ese es parte del trabajo que el consejo debería determinar. O sea, te pongo el ejemplo. Eddie, esa unidad de negocio que estaba por ahí con nueve millones, la abrió una vez, tronó. O sea, duró tres trimestres, no sirve para nada, tronó. La cerramos un año y luego se nos ocurrió reabrirla. Y reabrió y jaló. Entonces, esas cosas que son decisiones estratégicas que sí creo que van hacia el consejo. Pero sí hay, el director general sí tiene que operar. Eso sí se lo dijo bien claro. El director general opera las unidades que todavía no tienen, que son etéreas, ¿verdad? O sea, estos líquidos, sólidos, gaseosos. O sea, si es gas, todavía no es un negocio real. Hasta que ya viste que hay una necesidad en el mercado y hay un market fit, ahora sí te entrego a ti, líder. Es correcto, sí. Estás experimentando, todavía no sabes qué es, cómo, la madre. Estás probando, ya dices, esto ya jala. Ok, ya es una unidad de negocio. Pero opera el director general. ¿Mande? Lo opera el director, claro. El director general está en la cancha nueva. Todavía es cancha nueva. Nadie sabe qué pedo. Lo que hemos hablado es que la escena de Braveheart, el líder, es el que en la guerra va hasta adelante. Entonces, estás entrando un terreno que es de guerra, estás agarrando cancha nueva, tú eres el que debes ir hasta adelante. Frontline. Yo estoy en el mapita diciendo, tú atácalos por aquí. Pero yo no estoy en los pinches balazos. En el caso específico de este modelo, yo sí te digo, tú tienes que estar ahí en los balazos en las unidades de negocio. En las unidades de negocio. En las que ya son existentes, ya no tienes que hacer nada. Nada. Es el negocio que sigue pidiendo. Es que ahí es en donde entra la accountability. O sea, hemos hablado muchísimo de esto en el proceso de generar líderes. Y esto lo repito mucho en el canal. Los líderes, los líderes no te deben de pedir tiempo. Y el caso que pongo de Memo. Tengo un caso de Memo que me dejó muy encabronado. Porque llegaron con... Yo estaba en cita con Memo. Llegó un hombre de su oficina. Le tocó la puerta. ¿Qué hacemos aquí en esta situación? Y llegaron a Memo y le dicen, a ver, a ver, ahorita lo reviso. Ahí quédate en la puerta. Llegó un hombre de su oficina. 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 Gracias.